El show debe continuar, porque hemos aprendido que una butaca es una butaca donde sea, y la sala de tu casa se puede convertir en el mejor escenario del mundo, porque no estamos dispuestos a dejar que muera nuestro arte, tu arte, pero sin ti es imposible, por eso hoy unimos esfuerzos, para decirte que estamos contigo, que crear es un arte compartido, compartamos nuestro arte, porque es momento de hacer, momento de crear, momento de no renunciar, porque el show debe continuar, y mayo es el mes para que suceda, ¡inscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un encuentro más, hoy es un encuentro de manteles largos, tendremos una charla íntima, reflexiva, divertida. Cuando cuatro mujeres se juntan, no podemos más que pasarla bien. Siendo las doce horas en la Ciudad de México, las dos de la tarde en Santa Cruz, Bolivia, y las tres de la tarde en la Ciudad de Buenos Aires, les doy la bienvenida a Luisa Burstín, hola, un gusto tenerte Luisa, Mónica Zucari desde Buenos Aires, gracias. Hola, hola, por favor. Y Mónica Quibrit, aquí en México. Hola a todos. Bienvenidas. Gracias. Tenemos hoy un día, un domingo soleado, brillante, creo que en las tres ciudades estamos igual, donde si miramos hacia afuera vemos las jacarandas, como decimos aquí en México, o los jacarandás, como decimos en el sur, que se están vistiendo con sus mejores galas de color morado, y eso nos anuncia que ya estamos en marzo, y que nos dedicaremos en diferentes ámbitos a celebrar, a conmemorar, a recordar, después nos pondremos de acuerdo cuál es el término correcto, pero que estamos frente al Día Internacional de la Mujer. Hoy, desde los jacarandas en adelante, todo se viste de morado. El 25 de marzo de 1911, una fábrica de confecciones en la ciudad de Nueva York se incendia, y en ese incendio mueren 140 mujeres que trabajaban así en pésimas condiciones. Eso fue, en parte, el puntapié inicial, lo que dio lugar a un avance y a una lucha por el avance de los derechos laborales de las mujeres. Con el paso de los años, se ha convertido en una plataforma de lucha de las mujeres por obtener la igualdad de los derechos laborales, y se volvió también una plataforma de reivindicación por la igualdad de los derechos civiles, buscar esa posibilidad de elegir y de ser elegidas. Y así llegamos, pasan los años, y llegamos a 1975, cuando las Naciones Unidas declara oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Siguen pasando los años, y año a año siguen habiendo motivos para que las mujeres utilicen este día como plataforma de reivindicaciones, y no hay lugar en el planeta donde se sigan buscando la igualdad por los derechos civiles, la igualdad por derechos políticos y por derechos religiosos. Hoy es el hashtag ni una menos, hoy es el hashtag me too, ojalá el año que viene sea el hashtag festejemos. Pero también aprovechar el Día Internacional de la Mujer es una excusa para mirar y reflexionar hacia adentro, en el ámbito de nuestros hogares, de nuestras comunidades, y sobre todo de nuestras instituciones. Y qué mejor que charlarlo y compartir las experiencias con tres mujeres, y perdónenme la expresión, con tres mujeres chingonas. Así que le doy la bienvenida nuevamente a Luli Burstin, a Mónica Zucari, y a Mónica Kibrí. Déjenme solamente una breve presentación. Luli Burstin, Luisa Burstin, es boliviana, es mamá de dos hijos, es relacionista pública. Hoy en día se desempeña como tesorera del Círculo Israelita de Santa Cruz, Bolivia. Luego de haber pasado por otros cargos, incluso haber llegado a la presidencia del Círculo Israelita de Santa Cruz, Bolivia. Gracias Luli por acompañarnos hoy en día. Mónica Zucari es contadora pública, es dirigente de FACMA. FACMA es la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos. ¿Correcto? ¿Estoy bien en la sigla? Perfecto. Gracias. Lleva 10 años desempeñándose en diferentes actividades dentro de FACMA, en el ámbito de las comunicaciones, en la tesorería, pasó por la vicepresidencia, y desde el 2018 es presidenta de FACMA. Terminará al finalizar este año su mandato. Quiero decirles que FACMA es la institución que alberga a más de 30 instituciones macabeas en toda la Argentina. Y tenemos de la casa a Mónica Quibrit. Mónica es nuestra presidenta del Comité Ejecutivo, mamá de dos hijos, contadora pública, y se ha desempeñado desde hace mucho tiempo en diferentes ámbitos dentro del deportivo. Empezó su actividad voluntaria desde el ámbito de la TNUA, y luego empezó en el mundo de los bailes, desde Anraj Nubeatem, y de ahí en adelante entró como voluntaria también en diferentes ámbitos de nuestra casa, actividades, tesorería. ¿Cuántas más, Mónica? Varias. Varias más, hasta llegar hoy a ser la presidenta de nuestro Comité Ejecutivo. Bienvenidas a las tres, realmente es un placer, y como decíamos en la previa, esto de la pandemia y que tengamos que hacer estas actividades vía remota, tiene sus ventajas. En otro momento hubiera sido muy difícil, o diría casi imposible, poder estar en esta mesa redonda, o mejor llamarlo pantalla cuadrada, cuatro mujeres en diferentes lugares charlando de cosas tan comunes que tenemos, no importa dónde estemos, no importa nuestra distancia, pero tenemos muchas cosas en común. Y de eso se trata este encuentro que tenemos hoy aquí. ¿Cómo ser mujer, madre, profesionista y voluntaria, y no morir en el intento? ¿Alguna de ustedes tiene la receta? ¿Quién toma la palabra? ¿Alguna encontró la receta? Mónica, Mónica Quibrino. No hay ninguna receta porque, inclusive cuando hablas de recetas, por más de que sigas al pie de la letra los ingredientes de un pastel, no siempre sale idéntico. Entonces, así como receta no es receta, pero lo que yo sí me gustaría compartir aquí, y me gustaría un poco complementar, el título de la charla que nosotros tenemos, ¿no? Porque pones cómo ser mujer, mamá, profesionista, etcétera, y no morir en el intento. Yo lo que creo es que lo que tienes que ser primero es ser tú. Y ser muy íntegra, muy afín a tus valores, a tus principios, a tus ideales, a todo lo que tú seas. Porque lo que seguramente es una receta de fracaso, es si yo soy una Mónica cuando soy mamá, o soy una Mónica cuando soy profesionista, o soy una Mónica cuando soy la voluntaria. Entonces, primero tienes que encontrarte a ti mismo, ser fiel a ti mismo, saber qué quieres, a dónde vienes, cuáles son tus valores, tus principios, y actuar en manera consecuencia en todos los ámbitos que eres. Porque entonces eso es ser auténtica y sobre todo ser sincero. Y no jugar a una pose que ahora soy la presidenta de la institución, no. Soy Mónica, presidenta de la institución. O soy Mónica, mamá de Daniela y Rinat. Y esas son las cosas en las que uno no debe de caer en esas trampas de querer jugar a ser, ahora soy, digamos, la pose de la mujer que estoy siendo la presidenta, no. Uno tiene que ser fiel a sí mismo siempre. De acuerdo. Luisa, Mónica. Sí, yo particularmente quiero complementar también, diciendo que cuando uno ejerce un cargo voluntario y acepta un cargo, el cargo no hace a la persona, ¿no? Es como que no porque uno tenga un cargo va a cambiar su forma de ser, sino todo lo que uno hace, lo hace porque uno tiene una forma de ser y le permite también ejercer un cargo voluntario. Ninguna de nosotras ejerce cargos por obligación y está acá porque le cuesta, sino que uno lo hace porque lo siente y porque cada una de nosotras sentimos en qué estamos aportando a nuestra comunidad el cargo que tenemos. Con lo cual es un complemento que yo ni siquiera lo pienso como disociado, porque esto soy yo, entonces no tengo forma de disociarme entre el voluntariado, el profesionalismo y mi vida cotidiana. Claro. Luli, escuchando a mis dos compañeras de la mesa, creo que tenemos posiciones muy parecidas. A mí me gustaría decir que para ser madre, ser esposa, ser mujer, ser profesional, está más o menos todo dicho y son roles que no pueden optarse voluntariamente de alguna forma. Una vez que uno llega a ellos, los tiene que desempeñar sí o sí. Y normalmente la vida nos lleva a ellos y no una voluntad de querer hacer algo muy específico. En el caso del voluntariado, lo hacemos, como su nombre lo dice, por voluntad, por querer hacerlo. Y para no morir en el intento, creo que lo principal son dos cosas. Uno, ser lo que hablaban las compañeras, tener sinceridad consigo misma y decir, quiero ser voluntaria y puedo y tengo las condiciones. Porque si uno no tiene las condiciones de tiempo, de estado mental, no lo va a poder hacer. Y no lo va a poder hacer bien y ahí vienen los fracasos y encima las frustraciones y los malos sentimientos contra una misma. Entonces hay que tener esa sinceridad con uno mismo, mucha organización, mucha paciencia y mucha resiliencia. Porque uno planea decir, voy a llegar a este target, pero el camino no va recto, va así. Entonces hay que tener la paciencia para sentarse, hacer una reingeniería, tener resiliencia para acomodarse a la nueva situación y continuar el camino hasta que lleguemos al objetivo. Y además tener en cuenta tres cosas muy importantes. Una, que no somos ni la mujer biónica ni la mujer maravilla. No podemos hacer cosas que un ser humano no las puede hacer. El día tiene solo 24 horas. Y no hay, tenemos que dormir, tenemos que comer, ocuparnos de otras cosas y no da el tiempo para hacer muchas veces todo lo que queremos. Y como todavía no se ha inventado la bilocación, o sea, el estar en dos lugares al mismo tiempo, tenemos que estar muy conscientes de esta realidad. No somos la mujer maravilla ni el día tiene 24 horas. Entonces paciencia y organización y voluntad, por supuesto, para lograr el objetivo que tenemos en mente y enfrente. Totalmente de acuerdo, Luli. Digo, tocaste diferentes puntos que sí hacen a la vida de una mujer en general. No solamente de la mujer voluntaria. Hoy hablábamos de ese ser multitask. De repente las mujeres tenemos esa habilidad que creo, y perdón los hombres que nos estén escuchando, no creo que para los hombres es más difícil, de poder desempeñar diferentes cosas al mismo tiempo. Tenemos esa habilidad de poder, en nuestra mente y hasta en nuestro físico, poder separarnos en las diferentes cosas que tenemos que hacer. Algunas por obligación y otras, como en el caso del voluntariado, por ese espíritu voluntario de activar que de repente tenemos. Y algo muy importante también es ese manejo de la frustración. Saber que de repente hay ciertas cosas que no vamos a poder hacer y saber cuál es nuestra limitante y poder manejar esa frustración. En general es algo, lo escuché hace poco decir de un voluntario de nuestro consejo directivo y me quedó muy grabado, que dijo que una de las cosas más importantes en nuestro trabajo voluntario es el manejo de nuestra frustración. Lenny Katzko, quien lo dijo, y me quedó muy grabado. Así que gracias por el consejo a Lenny, que espero que nos esté acompañando. Me gustaría saber cómo fue en cada una de ustedes esa experiencia de haber entrado en el voluntariado comunitario. Les cuento un poco mi experiencia personal. O sea, yo como algunas de ustedes, vengo desde el mundo juvenil de la TNOA. Mi vida TNOATI fue en Uruguay, en el ANOAR ACCIONID, en el cual desempeñé desde Madrija en adelante, hasta mi papá se reía porque decía que yo tenía las llaves del KEN. O sea, yo era quien abría y cerraba el KEN. Fueron años increíbles de formación personal y de formación comunitaria. A diferencia, de repente, de otras instituciones, la TNOA es una institución en la cual no hay divisiones entre hombres y mujeres. De repente somos Madrigim de niños o Madrigot de niñas. Pero no más allá de eso, todos en igualdad de condiciones vamos desempeñando diferentes cargos y vamos subiendo en nuestras responsabilidades dentro de la TNOA. Pero llega un tope en edad en que uno ya tiene que salirse de la TNOA. En mi caso, al momento que salí de la TNOA, pasé al mundo de los bailes, como en el caso de Mónica, y, bueno, bailar y ser coreógrafa y enseñar. Pero llega el momento en que ya entras a la vida de casada. Y en mi caso, en Uruguay, como muchas mujeres, cuando te casas, te mandan al abizo o al abizo, como decimos aquí en México. Es el lugar donde ahora te toca estar. Y de repente hay una imagen de ese tipo de instituciones donde los hombres o la gente más joven te mandan al abizo porque vas a ir a tomar el té. Les quiero decir algo a toda la gente que siempre ha pensado eso. Agradezco enormemente que me hayan mandado al abizo porque fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida en el trabajo voluntario. Y es una de las instituciones, junto con otras instituciones femeninas a nivel internacional, como puede ser NAMAD, o a nivel comunitario, cada una de las áreas de beneficencia que normalmente las mujeres están ahí, donde se hace una labor increíble, donde esas instituciones hacen maravillas para la gente, ayudan de una manera que le cambian la vida a mucha gente y sobre todo nos cambian la vida a quienes nos dedicamos al voluntariado desde ese lugar. Así que desde mi lado, gracias al abizo y felicito a esas instituciones que tienen más de 100 años y que siguen ahí y que siguen haciendo cambios en el mundo día a día y para tanta gente. Esa es mi experiencia. No sé cómo ha sido para ustedes esa experiencia de entrar al voluntariado. Mira, yo te voy a platicar. Bueno, sin lugar a duda, mi vida voluntaria, si la quieres así llamar, pues sí viene de la TNOA, ¿no? Porque la TNOA es una educación no formar en la que no tienes que hacer nada. No es por tener que hacer, sino aprendes a hacerlo porque te gusta. Y el hecho de que vas creciendo y el hecho de ser Madrid. El ser Madrid es un trabajo voluntario en el que tú le das a personas más chicas que tú una formación, un apoyo, una guía, y eso te marca, ¿no? Después, posteriormente, obviamente, Anaj Nubatem, como coreógrafa y demás y todo, pero sin lugar a duda, yo creo que como voluntario, uno cree que como voluntario es el que uno da y da y da y da y da y yo te lo cambiaría. El voluntario es el que recibe, recibe, recibe y recibe. Y entonces, cuando tú te das cuenta que recibes cosas que de otra manera nunca la podrías... O sea, no hay palabras para cuando alguien te dice un gracias o ves una cara contenta o gente que no tiene recursos y le ayudas. Bueno, hay infinidad de cosas en las que tú ayudas, pero realmente yo creo que el trabajo de voluntario es el trabajo mejor pagado del mundo porque se paga con cosas que de otra manera no es un recurso material, te llena el alma. No te llena el bolsillo, pero te llena el alma. Y cuando tienes el alma llena, entonces puedes tú seguir y seguir y seguir creciendo. Sin lugar a duda, me llama mucho la atención, Vivian, lo que estás platicando, claro, ¿no? Y a mí sí me enorgullece todo ese tipo de instituciones que fueron creadas por mujeres para ayudar y para servir al mundo general, mundo judío y mundo no judío. Son instituciones de servicio que seguramente son mujeres invaluables en las que, bueno, pues si también hombres quieren participar o etcétera, ya no estamos en un nivel de tú ayudas en base a la función del voluntariado en el que tú estás. Estamos en un mundo en el que estamos todos para todos y sin lugar a duda llegar a liderar el Centro Deportivo Israelita, bueno, para mí es un honor increíble porque puedes seguir no nada más apoyando a los miembros de nuestra institución, sino apoyar a todo este tipo de instituciones en las que tú estás mencionando y que hay millones en el mundo y en nuestra comunidad a seguir haciendo esta función muy loable que hace personas ricas del alma y ricas del corazón. Tal cual, exactamente. No sé, Mónica, si quieres. Sí, yo les cuento un poco porque tengo que contextualizarme en otra parte de lo que es la comunidad porque nosotros formamos parte de una federación y la federación está integrada por todas las socios deportivas macabeas de la Argentina. Entonces, para llegar a formar parte de la comisión de la federación tienes que formar parte de una institución macabea que son las que conforman la comisión. Yo formo parte acá en Buenos Aires del Club Náutico Acoas que es un club que está en la zona de Tigre de Buenos Aires y bueno, desde el club uno siempre designa personas que tengan que ir a representarlos a la federación porque la federación en realidad es de todos. No hace más que articular todas las actividades deportivas, sociales y culturales de todas las instituciones macabeas y socios deportivas de la Argentina. Entonces, desde el club bueno, empecé quizás ayudando un poco en lo que yo conocía que era la parte de acreditar para Macabeadas y así es como empecé a involucrarme después fui al área de comunicaciones porque se creía que una mujer era la que mejor podía estar en ese área también. Piensen que en la Argentina tenemos muchas instituciones comunitarias no solo sociodeportivas sino también centrales pero muy pocas mujeres en los cargos de comisión y muchas menos mujeres en cargos ejecutivos. Quizás que estoy tocando un tema que desarrollaremos más adelante pero yo soy la primera mujer presidenta de la federación desde la creación de la federación hace 70 años. Con lo cual el haber pasado por distintas instancias me dio un conocimiento de la federación que me permitió llegar al cargo de forma natural no que por ser mujer fue elegida ni que por no ser mujer no iba a ser por ser mujer no iba a ser elegida. Pero lo que sí está pasando por lo menos en las instituciones nuestras de Argentina desconozco lo que pasa en las demás que hay muy pocas mujeres ocupando cargos ejecutivos y creo que tenemos así como somos multitask también creo que tenemos una mirada y una sensibilidad distinta al resto de los hombres que permiten que ni que seamos mejores ni que seamos peores sino que permite una unión entre hombres y mujeres con una cogestión mucho mejor que si hubieran solo hombres en los cargos ejecutivos. De ahí fue que de a poco fui pasando por distintas áreas hasta que llegó el momento que me propusieron la presidencia y obviamente con muchísimo miedo porque si bien uno tiene muchos años de gestión no es lo mismo y hoy después de tres años de presidenta sé que no es lo mismo sé que el primer año fue un aprendizaje total porque uno tiene como actividades muy distintas por lo menos acá en Argentina y muchas instituciones centrales como la DAIA y la AMIA seguramente la habrán escuchado nombrar una es la representante política de los judíos de la Argentina y la otra es la mutual y de ayuda social entonces éramos tres patas de ayuda en años muy difíciles que nos tocaron no solo por la pandemia el año pasado sino porque la situación económica en la Argentina no es buena y un poco lo que Mónica decía uno tiene el pago con cualquier ayuda con cualquier mail de agradecimiento de haber podido hacer que un chico que no tenía nunca la posibilidad de ir a Israel a conocer a través de nuestro plan de escuela de Madrigima hayan podido hacer nuestros viajes de bequefi hayan podido viajar gracias a lo que nosotros también hacemos que es la ayuda y la recolección de dinero y de becas para que ningún chico se quede afuera de poder terminar su segundo año de escuela de Madrigima en nuestro viaje de bequef con lo cual es muy extenso mucho más que deportivo deportivo social cultural y de una pasión que no termina nunca así es Luli nos quieres compartir tu experiencia bueno crecí yo nací en Cochabamba otra ciudad de Bolivia cuando yo era niña era mucho más numerosa la colectividad judía a nivel nacional en Santa Cruz donde vivo ahora era muy chiquitita 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 predominantemente éramos en Cochabamba y La Paz la mayor cantidad de personas y bueno desde niñita iba al Maccabi que era donde íbamos los chicos y los que eran una generación no una generación cuatro años mayores que nosotros eran nuestros Madrigim y cuando crecimos un poquito nosotros hacíamos de Madrigim con los niños más chiquitos y el Maccabi era un club donde sí se jugaba básquet voleibol muy chiquito íbamos con patines bicicletas y después a la casa de los amigos y nos creó unos lazos de amistad muy lindos que hasta hoy perduran y la identidad judía cuando me casé me integré a la de forma voluntaria a la no con un cargo pero sí colaborando a la directiva institucional judía en Santa Cruz donde vine a vivir luego de casarme y así fue que llegué a la presidencia el año 2002 con un equipo de trabajo maravilloso que pudimos hacer una gestión muy bonita y después bueno había que dejar lugar a otras personas y hace un par de años me ofrecieron volver a la actividad institucional y volví porque consideré que tenía el tiempo la disponibilidad y la lo que había hablado la sinceridad con uno mismo de decir voy a hacerlo porque sé que voy a hacerlo bien y bueno aquí estamos muy bien quiero aprovechar este estamos recibiendo algunos mensajes y quiero compartirlos tenemos de Jerry Gottlieb saludos desde Israel de Jerry y de Rebeca Meyer Jonathan te manda saludos este tu hijo muchas gracias y Rinat también te manda saludos Mónica y tenemos este un mensaje muy bonito de Benny Speckman que nos dice que son ejemplos comunitarios Carolina Freyd que también te manda saludos Mónica Mónica me gustaría digo hablando a corazón abierto si sienten que han tenido alguna dificultad de llegar al lugar donde están en cada una de sus instituciones o sea quiero que nos entiendan ustedes tres ocupan lugares lugares muy importantes dentro de cada una de sus instituciones ocupan cabezas son las cabezas de cada una de su institución de repente si el vocal de un comité no va a una junta pues el vocal no fue o no participó o no estuvo al 100 yo no me imagino el engranaje de cada una de sus instituciones sin la presencia de ustedes o sea cómo funcionarían o sea si es un trabajo voluntario pero pero ya forman parte del del engranaje y hacen que esa institución se mueva pero sienten que en algún momento tuvieron alguna dificultad por el hecho de ser mujer para llegar a ese lugar que tienen no yo sí quiero hablar de eso un poquito y sí quiero dejar de hablar de es más entrarle de lleno al tema que nos atañe realmente yo no le atribuyo hablando del trabajo comunitario ningún obstáculo o ninguna este cosa incómoda por ser mujer distinta y seamos reales distintas al planeta en el que vivimos o sea es una realidad constante en todos los medios que tenemos no es que sea lo que te detiene pero sí hay ciertas condiciones distintas para mujeres en los ámbitos laborales en los ámbitos voluntarios pero no es una cosa particularidad de nuestras instituciones es realmente de un mundo en el que nosotros estamos viviendo que esa es la realidad que nos tocó vivir al menos a la generación de nosotras me atrevo a decirlo pero yo sí soy muy esperanzada porque yo una de las cosas que más he trabajado en el deportivo es con los jóvenes y en los jóvenes de veras esos estigmas esas ideas incorrectas cada vez existen mucho menos para los chavos más para nuestros jóvenes afortunadamente ya no hay esa diferencia de género son mucho más inclusives inclusive en diversidad de todo tipo de diversidad de género diversidad lo que sea la verdad es que algo nos tenemos que aplaudir y algo nosotros hicimos bien en el camino en ayudar a engranar a que ellos tengan unas oportunidades muy distintas yo sí me congratulo la verdad muchísimo de que una de las cosas más importantes que yo tenía en mente cuando hice la mesa de mi ejecutivo es incrementar el número de mujeres no quiero y digo incrementar y no digo incluir porque incluir siempre han sido bienvenidas pero hay que incrementarlo hay que fomentarlo y hay que demostrarles que nosotros pudimos cualquiera puede tienes que tener las ganas tienes que tener la meta a la que quieres llegar y entonces yo tengo un poquitito más del 30% de la mesa del ejecutivo son mujeres que es el número más grande que ha habido en muchísimos años y sobre todo incrementar la mesa en cargos más altos de los jóvenes yo tengo vicepresidentes jóvenes me refiero jóvenes de menos de 30 años que tienen cargos de vicepresidencias en el ejecutivo y yo creo que eso es gracias al trabajo de mucho esfuerzo que hemos hecho para que ojalá en varios años ya no estemos hablando de estos estereotipos ya sea la comunidad íntegra y seamos todas las mejores personas en los mejores cargos así es digo y recuerdo muy bien tus palabras Mónica cuando asumiste el cargo como como presidenta del ejecutivo tu enfoque fue hacia los jóvenes muchos muchos lo pensaron y digo no hay que hacernos tontos de que tu discurso iba a ser hacia las mujeres una mujer asume como presidente entonces abre una mesa para mujeres y sin embargo creo que sorprendiste a mucha gente cuando tu enfoque fue a abrir hacia los jóvenes y para mí como yo les dije para mí los jóvenes este no son el futuro son el presente ellos son los que son y cuando hablo de jóvenes no hablo de mujeres jóvenes o hombres jóvenes o sea nosotros ya estamos aquí next lo que sigue sí 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 Luli tú has tenido alguna experiencia por el hecho de ser mujer nunca nunca siempre muy apoyada la comunidad judía de Santa Cruz ha sido siempre liderada por mujeres en en un 80% en un 70% somos las que realmente remamos para que esto sobreviva y somos creo que somos reconocidas y y la gente nos aprecia por este trabajo ¿no? Además de una de una lucha de mantener una comunidad viva o sea no nos olvidemos de que nos estás hablando de de Santa Cruz una comunidad muy pequeña y el esfuerzo de de cada institución comunitaria que hace que se mantenga vivo el judaísmo en el en ese lugar ¿no? Así es y con con medios en cierta manera limitados en cuanto a número en cuanto a finanzas pero no limitadas las opiniones de la gente como somos los judíos entonces es a veces un poquito más duro remar ¿no? y para ir adelante pero se puede se puede se hace lo que se puede Claro Mónica en tu caso lo has sentido en tu experiencia personal ese hecho de ser mujer en una en una institución tan grande como es FACMA y me imagino también tan diversa o sea cada una de las instituciones que conforman FACMA tienen perfiles de repente muy diferentes por lo local me imagino que no debe ser lo mismo una institución de Buenos Aires que una de Córdoba y también por el perfil de lo que puede ser cada institución macabea de por sí lo que puede ser Maccabi o sea estás dentro lideras un rompecabezas impresionante ¿no? sí tengo instituciones muy diversas del interior geográficamente ubicadas en distintos lugares también tengo instituciones distintas en cuanto a la religiosidad porque también tenemos socios deportivas que son más religiosas que otras entonces tratamos de sostener todo lo que podamos para que todos podamos ser parte y si hay que hacer un evento netamente que ayer se hace para que una institución pueda estar y si hay que evitar jugar los sábados también tratamos de hacerlo o sea que la diversidad es mucha nunca sentí ninguna diferencia por ser mujer tengo una comisión que me apoya muchísimo como que siempre me consideraron como la líder y allá fuimos y todo fue como es muy trabajado de hecho Carolina Friedkes que es la persona que escribe yo me mando saludos en la secretaria general o sea que la secretaria de la federación también es mujer tengo una vicepresidenta mujer yo trato siempre de demostrar que si yo puedo cualquier mujer que tenga ganas puede que el ser mujer no es impedimento que acá estamos nosotras para demostrar que quien tiene la voluntad la vocación y las ganas puede hacerlo no hay impedimento de ningún tipo de género entonces por lo pronto mi legado que quiero dejar es eso para las mujeres que quien quiera puede porque nosotras podemos estamos convivimos con nuestras vidas con nuestros problemas con nuestros profesionalismos con nuestros voluntarios y también con todos los problemas que cada comunidad tiene porque nada está ninguno de nosotros está exento de problemas económicos sociales y de todo tipo inmersos en nuestro país y en el mundo en el que estamos viviendo y si tomo también lo que Moni dijo con respecto a no todo es levantar la bandera del feminismo yo creo también que hay que dejar camino a las generaciones siguientes para que tomen mando y poder para que eso sea nuestra continuidad totalmente totalmente de acuerdo Mónica ¿alguna tiene alguna anécdota en especial? me imagino porque a mí me ha pasado de repente después de un día de trabajo y después de la junta del comité o de la junta del ejecutivo llegar a la casa y que te pregunten mami ¿qué hay para cenar? ¿alguna le ha pasado ese tipo de situación? o oye no terminé el trabajo de ciencias y lo tengo que hacer ahora y digo de repente pasamos por toda esa vorágine de actividades en el día y nos toca eso ¿alguna ha tenido alguna experiencia de ese de ese estilo? o sea me refiero a no solamente a lo familiar sino también a lo laboral ¿no? de repente ese mix que se puede hacer entre que de repente estás en una junta de trabajo y tienes que resolver algo de la institución de la cual eres voluntaria o sea compartes parte de tu tiempo ¿no? ¿alguna que nos quiera compartir una experiencia? yo quiero aquí aunque luego este al rato después de esta grabación me maten mis hijas yo si quiero hacer un reconocimiento extenso y amplio a mis hijas que gracias a Dios ya están en edad más grande que gracias a ellas este puedo yo porque como dijo Luisa el día tiene 24 horas y tenemos que ciertas cosas organizarlas pero en la casa hay que tener comida y hay que tener cosas listas y a raíz de que tomé la presidencia y todo eso ellas se encargan absolutamente de que en mi casa haya la comida entonces nos nos repartamos los cargos las obligaciones y si hay súper en mi casa es gracias a ellas y se los agradezco enormemente y creo que pues tampoco les va a pasar nada y van a aprender y ellas ya están súper capacitadas para el día que ellas les toque tener su casa y encargarse ellas de esto y si quiero contar una anécdota muy chistosa cuando fue la cena de despedida cuando terminó Dani Vulfovich terminó su presidencia yo era en ese entonces era la secretaria del comité ejecutivo era la su fiesta en el consejo que había que hacerle la despedida entonces yo pues como como en el cargo que tenía pues tenía yo que estar al pendiente de que estuviera la mes las mes toda la logística digamos de del evento y una de mis hijas había tenido la primera salida con un chavo entonces él salía y resulta que había quedado de llegar a cierta hora a la casa y no llegaba y entonces le marcábamos el celular y no contestaba y entonces yo viendo el micrófono pero viendo dónde está mi hija y por qué no habla porque no sé con quién fue y de casualidad muy chistoso los papás del chavo con el que ella había salido tampoco contestaba el teléfono pero yo no sabía entonces alguien que estaba en el mismo evento se empieza a reír y me dice oye me está hablando la mamá del muchacho a decir que si conozco a y no voy a decir el nombre de mi hija porque eso sí me cuesta carísimo porque mi hijo está con su hija y no contesta el teléfono entonces viendo que ojalara el evento y viendo dónde está mi hija y dónde regresa para que lleguese a la casa entonces son ese tipo de eventos que gracias a Dios todo acabó en un final feliz pero es cuando estás haciendo dos cosas muy importantes al mismo tiempo tal cual tal cual gracias gracias por compartirlo Mónica bueno y a nivel laboral siempre se mezclan los momentos uno está yo bueno yo ejerzo la profesión yo soy contadora trabajo de contadora y hay momentos que veo de reojo el teléfono que es FACMA 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 que no para de sonar y siempre me invento algo para salir a atender o después digo bueno hago reuniones de FACMA y después sigo a la noche en mi casa es como que es inevitable que no se mezclen no se mezclen los momentos porque uno no elige cuando hay algo que resolver ¿no? entonces nada es como es así es la parte del multitask de hacer más de una cosa al mismo tiempo cambiar el switch y después volver era lo que uno estaba haciendo exacto es eso que hablábamos de saber diversificarte y bueno y de repente sí son dos cosas al mismo tiempo y que sí claro a ver quién las resuelve pero sí también tampoco eso que dice que dice Mónica de que bueno es un buen momento para cambiar las dinámicas familiares y para asignar asignar tareas digo a nosotros nos pasa nos pasa mucho aquí en la casa que de hecho bueno conocieron conocieron recién a Adán compartimos esto de de la actividad voluntaria en el deportivo y a veces llegamos los dos de trabajar corriendo y tenemos una junta en Zoom y nos encerramos en nuestra en nuestro cuarto porque empieza la junta y los demás saben que cada uno prepárese su cena hoy hoy es día de menú de menú libre y cada uno tiene tiene su actividad y nos ha pasado algo una experiencia sí muy gratificante que fue en la época de las macabeadas nosotros somos este digo tenemos una dinámica muy especial porque somos como la película los míos los tuyos no tenemos nuestros pero si están los míos y si están los tuyos y en el periodo de las macabeadas las cinco personas que vivimos aquí en la casa nos desempeñamos en diferentes actividades voluntarias dentro de las macabeadas y fue increíble eso de cada uno sus vivencias y llegábamos de repente en la noche de la casa contar qué habíamos vivido qué experiencias tuvimos durante esos días que compartimos compartimos aquí en México recibiendo a la gente que llegó de otras partes y sí fue algo muy gratificante como familia y algo que nos unió mucho en ese momento como familia haber tenido esa esa vivencia comunitaria sí 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 se agradeció mucho sí la pasamos la pasamos muy bien y nos dejó mucho a nosotros en lo individual y en lo familiar también Luli no sé si tienes alguna experiencia para contarnos bueno algo muy divertido no divertido pero teníamos las reuniones dos veces por semana a las 6 7 de la tarde entonces tenía que dejar la casa y los chicos que cenen y tenía por suerte todo el apoyo de mi esposo más dos señoras maravillosas que trabajaban en la casa y ayudaban con todo esto pero uno llama ¿no? a la casa a la cierta hora 9 ya comiste ya te duchaste ya hiciste tus tareas o llaman los hijos ¿no? ma como dice me falta la cartulina la lapicera o cualquier cosa pero lo que siempre se acuerdan mis compañeros de directiva de aquel entonces es que siempre era porque mi hijo estaba en la edad que no les gusta bañarse a los chicos entonces Jonathan ya te bañaste anda a bañarte y después nos hablamos era el era el tema de comisión el tema recurrente el tema recurrente de la interrupción de las reuniones del directorio que bueno que bueno les quiero compartir algunos mensajes que nos que nos están llegando tenemos saludos de Hannah Zupac para las para las cuatro Sally Burstein nos dice que excelente Roger Lezoroquin Arturo Kibrid Anita Ender dice gracias Luli siempre nos has brindado mucho a nuestra comunidad sos un orgullo para nosotros Roberto Salomón presidente de nuestro consejo directivo un gran placer y satisfacción compartir el trabajo con Moni gracias gracias a todos los que nos están acompañando qué opinan ustedes de lo que hoy tanto se habla de la cuota igualitaria y no me refiero solamente a dentro de nuestras instituciones sino en general se habla mucho en en política digo México estamos pasando estamos iniciando ahora un un proceso electoral y en y en el resto de los países latinoamericanos también en Israel también ahora se abre un un nuevo proceso proceso electoral y se habla mucho de estas de las cuotas igualitarias qué opinan ustedes si tiene que haber cuotas igualitarias o se tiene que las de cupo femenino hablas de un cupo femenino sí sí o sea que que de repente los partidos políticos exigen que haya cierta cantidad de hombres y cierta cantidad de mujeres qué opinan al respecto yo particularmente no estoy no estoy muy de acuerdo con el cupo sino que creo que todos tenemos que estar en los cargos en función a la capacidad que tenemos para ocuparlos independientemente si seamos hombres o mujeres sí que creo que las mujeres se tienen que animar más a considerar que pueden ocupar esos cargos pero después me parece que la obligatoriedad de que un 30% tenga que ser mujeres solo por el hecho de ser mujeres me parece que no no lleva a nada me parece que acá tenemos que estar todos los que tenemos que estar en función de la capacidad que tenemos para el cargo que queremos ocupar yo yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con lo que dice Mónica pero lo que pasa es de que hay una línea muy fina y muy delgada entre cuota igualitaria y cuota discriminatoria porque sin embargo sí hay muchísima capacidad para las mujeres y las mujeres tienen que salir adelante y saber que tenemos todo el potencial y no hacerse chiquita y irse para adelante pero yo creo que en este momento estamos en un momento de empezar como diciendo para poder andar en bicicleta tienes que andar en triciclo primero entonces sí creo que a pesar de que no estoy de acuerdo en una cuota igualitaria si no pasas por una cuota igualitaria no vas a llegar a un balance porque sí hay una discriminación y sí hay unos lineamientos no explícitos y no hablo a nivel de la institución a nivel gubernamental y a nivel laboral de una no inclusión y eso es lo que no se vale entonces yo creo que la cuota igualitaria es un mecanismo que yo creo que es la única manera que se ha encontrado para poder pasar a la inclusión total y que ya cada quien esté en los mejores puestos que pueda por las mejores capacidades que tenga sin importar su género en general creo que tiene que ver mucho este mónica también con las realidades de cada uno de los países este sin entrar en temas políticos o sea quiero quiero aclararlo pero de repente mónica mónica su cari nos está hablando de una realidad de un país donde ha tenido varias presidentas mujeres y en méxico creo que ni se nos ocurre que en algún momento llegue a haber alguna mujer en algún o sea ni estoy hablando de presidenta alguna mujer en un cargo realmente de importancia entonces este creo que las realidades son muy diferentes y lo mismo me imagino que en bolivia también hay una realidad de la de la mujer en el ámbito en el ámbito político o en el ámbito académico que de repente es muy diferente a lo que puede pasar en otro en otro país ¿no? o sea mónica ¿cuántas mujeres presidentas ya pasaron por la argentina? mujeres presidentas una Cristina pero vicepresidentas muchas y es como que está igual nosotros también estamos intentando creo que desde el gobierno se está definiendo un poco el cupo femenino pero bueno a mí me preocupa mucho que ese cupo esté ocupado por el solo hecho de ser mujer sin ninguna capacidad y que después esto traiga una consecuencia peor creo que ahí es donde igual coincido con lo que mónica dice pero mi miedo es ese ¿no? está bien hay que pasar para después llegar a algo pero ¿qué pasa si en ese pasar esto es ocupar cupos por el solo hecho de una cuestión de género y que después la cosa empeore? no sé es como un tema importante de debate ¿no? no lo tengo muy claro tampoco digo yo en lo personal estoy totalmente de acuerdo contigo no sé qué tan positivo puede ser para las mujeres el hecho de que haya mujeres porque sí ocupando un puesto o sea que le dijeron a dedo y de repente llega la esposa de o la amiga de a ocupar un lugar del cual no tienen la capacidad para eso y sin embargo ese lugar lo puede estar ocupando un hombre que su manera de ser y su ideología puede hacer mucho más por las mujeres y por los derechos y por los beneficios de las mujeres ¿no? entonces ¿qué tan relativo es esa cuota igualitaria? Luli perdón querías acotar algo que el tema del cupo igualitario no debería ni mencionárselo creo que ya deberíamos estar un poco como dice Mónica en una situación en la que prime la meritocracia y no el género exacto exacto y creo este sin sin temor alguno a decirlo que ustedes son tres mujeres que han llegado al lugar donde están por la meritocracia y porque lo dije al principio y con todo el respeto a la palabra porque son mujeres chingonas y porque han hecho todo lo que se necesita hacer y han demostrado no por el hecho de ser mujeres han demostrado que están capacitadas y que hacen todo lo mejor para ocupar ese lugar y creo que el mejor ejemplo de eso es haber ocupado el lugar en el que están en un año tan difícil como el que nos está el año pasado y lo que vamos de este 2021 un año realmente de desafíos creo que ha sido una prueba a fuego para cada una estar en el lugar que están y desarrollar todo lo que han desarrollado y haber mantenido a cada una de las instituciones en el lugar que ocupan en el caso digo me atrevo a decirlo en el caso del deportivo ser hoy estandarte de cómo puede seguir funcionando una institución desde el día uno en que este mundo se cerró reinventarse de un día para el otro y ser un ejemplo no solamente a nivel comunitario de cómo seguimos funcionando de la mejor manera y cómo seguimos brindando ese apoyo no solamente al asociado sino a la comunidad en general entonces de mi parte felicitarlas a cada una de ustedes porque en ese lugar estratégico que ocupan han sido cabeza para esta reinvención y para para hacer que si el mundo se paró nuestras instituciones siguen funcionando y se siguen reinventando ¿no? Sí una reinversión y rápida porque no había tiempo para detener nada y había que esto nos demostró muchas cosas si bien la pandemia es una situación de crisis total también en las crisis uno aprende y creo que también nosotros aprendimos de esto ¿no? que cuando pasa algo podemos unirnos reinventarnos y salir adelante exacto hay solución para todo y Dios mediante cuando termine de esto nos quedaremos con las mejores prácticas de lo que aprendimos y le daremos la vuelta y haremos cosas mejores sí y con la parte humana que también se ha generado con todo este movimiento más cibernético y digital ¿no? de alguna forma se ha generado un vínculo humano también importante que por ahí nos hubiera dado de tener el vínculo presente con nuestra gente cercana a nuestras comunidades así es así es ese tenemos aquí un saludo también de Sammy Goldstein dice excelente conversación de personas con grandes realizaciones y grandes méritos Lizzy Eisenkank de Ender gracias Luli por tu trabajo Anita Burstin felicitaciones muy lindo Luli gracias esos son los mensajes que nos están llegando estamos hablando mucho del voluntariado y del voluntariado como como mujeres pero creo que no tenemos que olvidarnos lo que significa el voluntariado desde el lado de nuestro judaísmo creo que todas nuestras instituciones las instituciones comunitarias se distinguen por el por el voluntariado el otro día hablamos aquí en la casa ¿qué pasaría si de repente en el deportivo no hubiera voluntarios? porque por ejemplo en el YMCA en la Asociación Cristiana de Jóvenes o en otros centros deportivos aquí en México no sé el irlandés o el mundet o en cada uno de los países otros centros deportivos o centros comunitarios si funcionan o no con la gente voluntaria y de repente no digo solamente la asociación de la comisión de socios que votan y no pasa de eso pero nuestras instituciones la parte voluntaria hacen que realmente funcionen y que funcionen de una manera muy especial son de repente el ADN de esa de esa institución son son los que ponen esos ingredientes que hacen tan especial nuestras instituciones y siento que es algo muy del judaísmo este si empezamos a pensar por ejemplo cuando llegaron los primeros migrantes lo primero que se fundaron fueron esas instituciones mutuales de de ayuda ¿no? entonces siento siento que que el voluntariado es eso tan tan judío que tenemos que tenemos nosotros no sé qué opinan ustedes si yo creo que es súper importante nosotros tenemos mucha cogestión todas nuestras instituciones tienen cogestión entre profesionales y voluntarios y creo que ninguno funcionaría sin el otro porque nosotros también somos voluntarios pero tenemos profesionales que son quienes ejecutan las decisiones que nosotros tomamos y tampoco nosotros podríamos estar sin los profesionales creo que se armó una cogestión tan importante y tan cercana que ya es como natural para nosotros la cogestión no podemos pensar en instituciones que no tengan voluntarios y tú lo dijiste Vivian está en nuestro ADN por eso tenemos más de 5.000 años de historia que ha sido un hilo conductor de Colistrael Arevim de la Z por toda la historia o sea porque aunque no trabajamos juntos colaboramos siempre junto con instituciones que no necesariamente es tu institución trabajamos con Farma trabajamos con CLAM trabajamos con DCC Global está en nuestro ADN y de repente instituciones como las nuestras que pueden tener un enfoque deportivo llegado el caso se transforman en instituciones de apoyo comunitario o sea sabemos cómo cómo regenerarnos cuando realmente se necesita y sí creo que eso es algo muy muy de nuestra identidad judía o en el caso por ejemplo Luli de que hoy hablabas de Maccabi y de esos grupos de jóvenes si no fueran por esas instituciones qué pasaría con la comunidad de Santa Cruz seguiría existiendo la comunidad en Santa Cruz sí porque hoy existe la comunidad pero no existe Maccabi existe la comunidad como comunidad mantener nuestras tradiciones nuestra religión y tratar de dar continuidad a esta historia de 5.000 años o más de casi 6.000 años quiero quedarme con eso y no sé si quieren agregar algo más ya estamos en los últimos minutos de esta charla que creo que ha sido muy enriquecedor para quienes nos acompañan y sobre todo para nosotras poder compartir nuestras experiencias en lo personal me quiero quedar con este enfoque positivo de cuánto nos engrandece cuánto nosotros ayudamos a engrandecer a nuestras comunidades y sobre todo a nuestras instituciones pero cuánto nos engrandece a nosotras el hecho de participar el hecho de poder congeniar cada uno de nuestros ámbitos personales el familiar el profesional y cuánto el voluntariado engrandece a todos esos ámbitos de nuestra vida no sé si quieren agregar algo alguna reflexión o algo que quieran agregar a esta plática no yo simplemente agradecerles esta conversación bueno a Luli y a Moni nos conocemos pero creo que hoy pudimos conocernos más profundamente sobre nuestras actividades y basándonos en el comienzo de la charla y que se conmemora el día de mañana simplemente decir a las mujeres que nos están escuchando que se animen que se animen que acá somos tres que podemos ayudarlas a crecer comunitariamente en algún cargo dirigencial y que te deja algo en el alma de uno muy grande tal cual un mensaje para todas las mujeres en el nivel voluntario profesional personal lo que sea que no hay más límites que los que uno se pone a sí mismo o sea las barreras las tiene uno uno entonces uno es el que tiene que saltar sus propias barreras para salir adelante y a Lulis y a Mónica y a Vivian también porque aunque aquí esté en México que prontamente podamos vernos abrazarnos en México en los Juegos Macabeos en las Macabeas en Israel los Juegos Macabeos en Argentina Mónica prontamente bueno si Dios quiere cuando sea ojalá ojalá creo que creo que esto nos abre muchas oportunidades para para reencontrarnos creo que también eso es algo muy bueno de las instituciones judías que de repente nos internacionalizamos y nos ayuda a conocernos más no importa donde estemos nuestras realidades son muy similares y el compartir nuestras experiencias nos engrandece a cada uno en lo institucional y sobre todo en lo personal y sobre todo perdón que te interrumpa y sobre todo además que no lo mencionamos aquí el trabajo voluntario también te hace otra familia y te hace unos lazos de unos amigos de una familia y poder trabajar con amigos que se vuelven entrañables para uno eso tampoco lo puedes pagar así es y son amistades este y digo lo digo en experiencia propia son amistades que perduran durante muchísimo tiempo y nos hacen crecer en esos lazos les agradezco muchísimo gracias a vos Vivian gracias Vivian gracias a usted a vos quiero aprovechar también para agradecerle a ese grupo de profesionales muchas mujeres profesionales que tenemos en nuestras instituciones que hacen que estas que esta charla como la de hoy y muchas otras ideas de repente locas que tenemos como voluntarios y llegamos un día y queremos cambiar cambiar el mundo son quienes las aterrizan y las y las hacen realidad y nos apoyan nos apoyan a que a que nuestras instituciones sigan funcionando entonces muchas gracias a todas esas profesionales que día a día trabajan este para para llevar esto esto a cabo y que siga funcionando muchísimas gracias ha sido realmente un un placer haber compartido esta charla con ustedes lo mismo gracias 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 a todos gracias a los que nos han mirado y escuchado chao 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 gracias gracias